Aguascalientes será sede de la reunión plenaria de los 100 legisladores federales del Partido Acción Nacional, en vísperas del segundo periodo ordinario de la 65ª Legislatura de la Cámara Alta. Así lo dio a conocer el presidente del PAN en Aguascalientes, Javier Luevano Núñez. Quiero anunciar que la próxima semana, hablando de temas nacionales y de la agenda legislativa, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el PAN en la Cámara de Diputados a nivel federal, ha decidido realizar su reunión plenaria aquí en la entidad, en Aguascalientes. Es decir, que el día 26, 27 y 28 contaremos precisamente con la presencia de todo el grupo parlamentario, si así lo permite precisamente la condición de salud de cada uno en referente al COVID. Sí, pero estarán aquí en Aguascalientes trabajando para desarrollar lo que es la agenda legislativa en el siguiente periodo. En este sentido, el diputado federal, Pablo Martínez, habló acerca de la agenda legislativa que están conformando, con temas que seguirán siendo una prioridad y parte de la reunión, que se realizará a partir del 28 de enero, y en los que el desarrollo social, la salud y la seguridad seguirán siendo una prioridad. El próximo 26, 27, 28 de enero se estará llevando a cabo la reunión plenaria de los diputados federales, será aquí en Aguascalientes, será la sede del Estado de Aguascalientes, y aquí estaremos trabajando para construir los temas legislativos en los cuales estaremos enfrentando en el siguiente periodo legislativo que inicia el primero de febrero. Comentarles que durante el primer periodo legislativo de esta legislatura, de la 65, hicimos el mismo ejercicio por ahí del mes de agosto en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, y que en ese tenor tomamos la decisión todos los actores políticos, todos los legisladores, de ir enfrentando un tema importante que está afectando en cierta medida a nivel nacional. Con imágenes de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias!